El gobernador electo de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, presentó a su equipo de transición rumbo a la toma de protesta del 1 de marzo. Ahí exhortó a sus colaboradores a ver por Jalisco y no por intereses particulares. Además, llama la atención que será Ricardo Villanueva y Luis F. Aguilar, dos universitarios quienes coordinen el nuevo rumbo de la gobernanza en el Estado. Además, de las 46 carteras que nombró, solo 9 fueron para mujeres y repitieron varios funcionarios que lo acompañaron durante el Ayuntamiento Tapatío en la pasada administración. En este momento, más que una amistad, lo que nos une es un compromiso. Ninguno de ellos cuenta con algún tipo de remuneración. Asumen este cargo de manera honorífica. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!